Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, Siento el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuando este cielo me avanza tanto, dices tú mi tesoro, basta con mirar, tu y yo serás, tu y yo serás.